Agradecerle a Dios por la oportunidad que nos da de compartir este acto sencillo, pero de reconocimiento y de compromiso. Quiero a través de todos ustedes, que son los responsables de las diferentes áreas de seguridad de la provincia, que transmitan el agradecimiento, el saludo y el compromiso de este Gobernador para con todos sus camaradas. Agradecer al señor Ministro de Gobierno, al doctor Marcelo Pérez y a NEM, a quienes nos acompañan en su gestión, directorios y secretarios, por permitirnos estar hoy acá en este acto de mucho valor para nosotros. Y mucho valor en estos tiempos, como son tiempos difíciles, complejos para la Argentina. Que nosotros podamos dar respuestas, podamos cumplir con parte de nuestros objetivos trazados en lo que hace a la seguridad, de quienes brindan seguridad, es muy importante. Quiero agradecer al jefe de la Policía de la provincia, a Jimena, toda la plana mayor, por recibirnos en esta casa. Decirles que nuestro compromiso justamente tiene que ver con la seguridad pública, lo dijimos el día 10 de diciembre, y renunciarles por el gobierno, llevar hacia adelante las políticas públicas en materia de seguridad. Hacer un resumen de estos cuatro años, que no puedo ser vicegobernador de la provincia, en el trabajo que tuvimos con la fuerza de seguridad, es hacer un balance muy positivo, muy positivo, en todas las áreas. En lo que hace el compromiso, en lo que hace la cuestión operativa de la fuerza, y al orden de la fuerza. La Policía de Misiones es un ejemplo en la Argentina. Una policía que se ha comprometido en trabajos que lo hacen en conjunto con fuerzas federales, y hemos demostrado ser muy eficientes, muy eficientes. Para quien viene de las ciencias médicas, de la salud y es médico, quiero que ustedes tomen la dimensión que tienen la lucha contra el narcotráfico, las drogas y el crimen organizado. Ese compromiso asumir por el gobierno provincial, y que tiene resultados en políticas públicas claves. si no fuera por ustedes en este enorme trabajo sobre la demanda de drogas para nuestra gente, en nuestro pueblo, muy difícil y necesario tomar la decisión de ese segundo paso que hemos tomado en este tiempo, que es de crear la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de Misiones, y que se necesitan políticas públicas activas en el control, pero también en el cuidado del ser humano, para que no lleguen en la prevención, para que quienes están se recuperen en la terapéutica, y para que quienes se recuperan se encerten nuevamente en la sociedad. Ese paso lo dimos por el gran trabajo que hicieron ustedes en todos estos años, en conjunto con diferentes organizaciones sociales, con las iglesias, con las escuelas, con el área educativa, pero es fundamental. Hoy no venimos solamente a entregar los borceros, la gorra, la camisa, venimos a reconocer el trabajo de ustedes. Venimos a decirles que aún en tiempos difíciles reconocemos esa tarea. Sabemos que el país no está en una muy buena situación, necesitamos el esfuerzo de todos, y ese esfuerzo de ellos lo hacen todos los días. Por eso nos pareció oportuno este tiempo de estar con ustedes. Es muy bueno, en el mundo sí, claro, entregar más de 4.000 reformas, ¿no es esto? Elementos de seguridad, los chaleos, para la educación, los buses, para la comunicación, importante, claro que es importante. Debemos seguir apostando a esto, ministro. Debemos seguir dotando a nuestra policía, a la provincia, de la mejor tecnología, de la mejor logística, porque los hombres están, y nos sentimos muy felices, en el sistema formativo que hoy tiene la policía de la provincia. Y hay una cuestión más. Cuando recién, ese como vicegobernador de la provincia, en el año 2015, recibía de cientos de miles de mensajes, cada vez que había una convocatoria para ser miembro de esta fuerza. Porque estaba inquietado que el poder político ponía y sacaba a quienes se formaban. Y quizás la razón puede estar también en el Senado. Al cabo de estos cuatro años, cada vez fueron menos esos mensajes. Y en este último año fueron muchos menos. Eso habla claramente del sentido y la línea que lleva este ministerio, en la transparencia, pero también en la formación de un recurso humano capacitado a colas de las exigencias del mundo globalizado, de nuestra sociedad. La fuerza policial debe prevenir, debe cuidar, no solamente debe mostrar la fuerza, sino también debe mostrar el cariño y el afecto, que a veces lo pueden más que un golpe, una mano en el hombro, dos o tres minutos haciendo entrar en razón a alguien que muchas veces no lo quiere estar. La humanización de las fuerzas es fundamental en la vida moderna. Nuestra sociedad rechaza la violencia. Misiones es una provincia tranquila, de vecinos que no conocemos, claro, cuando cruzamos no tenemos otra. Pero tratemos siempre de seguir en el camino de esa humanización, en todas las áreas. Ese cambio cultural lo vamos dando día a día, sembrando un poquitito cada uno en el lugar donde está. Por eso tratamos también con estos equipamientos, con la ropa, que ustedes se sientan un poquito más cómodos en su labor y en su trabajo. No solamente la cuestión económica, que es importante, sino también cómo uno se siente en el lugar donde está. Y debe sentirse cómodo, debe sentirse bien, debe llegar con ganas de cumplir sus funciones. Gracias. 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 Gracias.